Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos camino a Plaza Lagos. Estamos ahorita acá en San Borondón, cerca de Guayaquil. Sí, este es el centro comercial más fancy de esta zona. Incluso le llaman como el Miami pequeñito porque sí, se parece un poquito, es un mall con una apariencia de ese estilo porque es al aire libre casi todo o eso nos han comentado. Incluso cuando veníamos en camino, todo lo que es la avenida se parece bastante a Miami. Sí, pero bueno, no se hable más y vamos a entrar. Ya llegamos, justo esto es la entradita. Vamos a grabar discretamente porque es un lugar fancy, no queremos que nos llamen la atención. Obviamente este tipo de lugares no es que te van a dar permiso para que lo grabes como tú quieras porque no es un lugar para eso. Pero bueno, vamos a tratar de mostrarles lo más que podamos. San Borondón es un cantón que tiene una superficie de poco más de 250 kilómetros cuadrados y sus orígenes datan del siglo XVII. Pero es apenas unos 20 años atrás que comienza a tener un crecimiento acelerado debido a la gran producción agrícola del sector. Lo que la ha convertido en uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales de Guayas. Además de ser la zona residencial favorita por muchos empresarios y profesionales. San Borondón es considerada la zona más exclusiva de todo Ecuador. Y como les comentamos, algunos atreven a compararlo visualmente con aquella ciudad tropical de la Florida en Estados Unidos. No solo por estar rodeado y sobre el agua, sino también por su infraestructura y poder adquisitivo que se ve a simple vista. Por ejemplo, en el camino vimos universidades de alto nivel como la U.S. Muchas urbanizaciones con entradas muy imponentes y las casas pues ni hablar. Las del sueño de muchos. Ahorita estamos saliendo de una urbanización acá en San Borondón y les damos una idea. Eso que ven allá atrás, todo eso que ven ahí, solo es una casa. Sí. Solo una, para que tengan una idea del tipo de... Mansiones. Ajá, residencia, iba a decir yo, que se consiguen por esta zona. Y bueno, justo acá tenemos las canchas. Ajá, exacto. Canchas de tenis, de piscinas, bueno, para qué contar. Nada más vinimos a hacer algo aquí rapidito y listo. Sigamos a lo que vinimos. También pasamos por el Teatro Sánchez Aguilar. Vimos patios de comidas con diseños muy bonitos, variedades de lugares recreativos como el parque histórico que recorrimos en el video anterior. Y por supuesto, hay centros comerciales para elegir, como el que conoceremos hoy. Amigos, sí, eso que están viendo es un ascensor para subir a la pasarela que te permite atravesar la avenida. Bueno, esto que vamos acá es un restaurante. Eso que vemos ahí es una entrada directa a una de las urbanizaciones, sí, habitacionales. Esta es una heladería. Ahí tenemos un poquito de los precios. Una burrata de olivas con proscrito, 14 dólares. Esto que estamos viendo acá es el estacionamiento. Esto de la derecha es la salida y del otro lado es la entrada. La entrada es bastante bonita, como pueden notar es muy lujosa. Y así luce Plaza Lagos en todo el medio. Súper hermoso. Todas las edificaciones a los lados, la entrada a las residencias en el centro. Wow, muy bonito de verdad. Ven, ¿qué compras conmigo? Lo compramos una agüita aquí en el farmacé que tenemos de este lado porque venimos de hacer otras cosas y hace un calor fuerte. Ahorita son casi las 4 de la tarde. Sí hace falta el agua. Ajá, y justamente estábamos hablando ayer cuando llegamos que cuando acá llueve se siente como vapor y no sol, sino vapor. Y justamente hoy sentimos exactamente eso. Como anoche llovió, hoy sentimos no sol, sino vapor. Sí, mucha, mucha, pero además de humedad. Esto que tenemos acá es una tienda como de muebles, se llama Infinity Home. Bueno, esto que estamos viendo acá es la entrada residencial. Y solo para hacernos una idea, una casa en esta urbanización con acabados de primera de dos plantas con 508 metros cuadrados de construcción y 600 de terreno, 3 habitaciones, 4 baños, 2 estacionamientos, varias salas, cocina, áreas verdes con piscina, tiene un precio de 850 mil dólares. Pero otra casa similar con 624 metros de construcción y 781 de terreno, 4 habitaciones, 5 baños, sala, cocina y áreas verdes con zona de barbecue, cuesta nada más y nada menos que 1 millón 300 dólares. Por supuesto, también hay departamentos igual de lujosos como el que estamos viendo de 300 metros cuadrados con 3 habitaciones y 4 baños, con un precio de 750 mil dólares. O uno, un poco más pequeño, de 216 metros cuadrados con 3 habitaciones y 4 baños, que está a la venta por 580 mil dólares o 3 mil 500 dólares al mes si quieres alquilarlo. Aunque eso no es todo, la alicuota o condominio es de 550 dólares. Solo con ese valor puedes rentar un departamento y pagar todos los servicios mensuales en otras zonas del país. Claro, no con los lujos y amenidades que ofrece esta organización. Ok, y luego de ver todo lo que les mostramos, coméntenos si teniendo esa cantidad de dinero, comprarían algo aquí. Estas son unas oficinas del Banco de Guayaquil, super fancy. Estos que estamos pasando ahorita se llaman Tinta Café, una cafetería por supuesto, toda esta esquina al lado izquierdo. Estos que estamos viendo acá sí ya es el centro comercial como tal. Tenemos unas fuentecitas, super bonitas. Abajo nos comentan que son puros negocios, restaurantes y así, y arriba son oficinas. Este es un cajero del Banco del Pacífico, vamos a entrar a ver cómo es. ¡Wow! O sea, esto es un cajero. Miren, tiene una pantalla de publicidad gigantesca, casi ocupa toda la pared, casi casi. Y bueno, aquí tenemos el cajero. Muy grande, ¿no? Como más grande de lo normal. Este parece un cajero. ¡Wow! Siento que estoy entrando al CIM, no sé, algo así. Dos pantallotos de cada lado. ¡Ah! ¡Y lo que era! Demasiado. Y es como... También como que el techo es azul, te sientes como que infinito. Claro, porque aparte son láminas, o sea, no es pintado. Como de reflejo, da como un reflejo. Es acrílico. Exacto. El pato está inspirado en la arquitectura colonial de Guayaquil. Acá ya estamos entrando en el centro del complejo, por decirlo así. Estamos bordeados de puros restaurantes, por todos lados. El tipo de personas que se ven, de verdad que... Se ve que tienen poder adquisitivo. O sea, un lugar bastante fancy. No solamente por la arquitectura, sino también por la cantidad de clientes. O por el tipo de clientes que vienen a este lugar. Está muy bonito. Todo es así súper delicado. Hay muchos materiales dorados, de piedras. ¡Wow! Pero hay demasiada también seguridad. Mucha seguridad. Por eso estamos grabando así con bastante cuidadito. Porque la intención no es meternos en un problema. Y también la idea es mostrarles solamente un poco para que tengan una idea. Miren esos puentes ahí para pasar de una construcción a otra. Allá hay otro. Las Palmeras, de verdad que están muy bonitos. ¿Qué te parece el lugar? Está increíble, de verdad que está muy, muy bonito. Me siento... De verdad que me siento como si estuviera en Miami. Y lo dice con toda la propiedad de la palabra. Porque ha ido, afortunadamente, bastantes veces. Y bueno, puede tener una buena comparación. Yo solamente he visto fotos. Hasta el clima, porque el clima de allá es así. Demasiado tropical, ¿no? Sí. Como húmedo, caluroso, pero con brisa. Bueno, es un lugar para pasar un buen rato. Más aún si tienes las posibilidades económicas para disfrutarlo al 100%. Para venir a comprar en tiendas, a comer. Más que todo. Hemos visto mucho que vienes a comer. Y eso que no lo hemos recorrido todos. Sí. Vamos para aquel lado de allá. Vamos a ver qué se puede ver desde aquel lado. Pero está, de verdad, muy bonito. El ambiente es muy chévere. Esto está súper chévere, el güey. Y este es el sweet and coffee más fancy que he visto. Está muy bonito. ¿Qué te parece? Está bellísimo. Hasta el sweet and coffee, que estamos súper acostumbrados. Aquí es diferente. Sí. Es mucho más lujoso. Y obviamente tenía que haber un sweet and coffee. Sí. A lo mejor los precios. Sweet and coffee. A lo mejor los precios también son un poquitico más alegrados. Aunque no creo porque es franquicia. No lo veía porque es franquicia. Pero aquí en Paiso, sí. Y cosas especiales que nos consiguen en otro. Seguramente el té de macha es de nuevo. Llegó primero aquí y después llegó otro. Allá tenemos de fondo un concesionario. Aquí llegamos a uno de los puentes que tiene una muy bonita perspectiva de todo lo que es Plaza Lagos. Porque tienes todo en uno, básicamente. Mira, tienen el lago, tienen la plaza o el mall detrás. Wow. Súper bonito. Creo que este es el mejor spot para hacerse una foto. Esto que tenemos acá atrás es como una pequeña islita que se pasa a través de este puente donde estamos ahorita. Y hay como en el medio como una gramita para sentarse. Y había varios pioquitos donde podías comprar que si helados, galletas, dulces así y comerlos allí mismo. También hay como un pequeño faro y está bastante bonito. Ahorita está cerrado y están todas las tiendas adentro cerradas. No sabemos por qué. Pero bueno, esperamos que cuando volvamos esté abierto y podamos conocerlo. Este negocio de acá también está cerrado. Un Dunkin' Donuts había acá. Está cerrado ahorita toda esa sección. Allá tenemos el concesionario de carros chinos. Mamá, ¿te pones un carrito? Hay una filosofía que dicen, el carro chino es muy bonito y te hace sentir comodidad. Pero no lo puedes vender nunca. Si no lo heredas, lo tienes que botar porque nadie te lo va a comprar. Dicen. No sé si es verdad, pero dicen. Algo chévere que yo siento que sería una buena idea es que acá en todo el lago pueden hacerse recorridos en barquitos o góndolas. Sería increíble. Y quizás sí más adelante tengan esa idea porque miren, ya tienen acá unas escaleras como tipo un muelle. Quizás más adelante lo puedan plantear. Ah, ¿qué quieres? No sé, un pie, un muffin y de tomar. ¿De tomar que un cappuccino? Si quieres que te sea cuando me compras algo frío. ¿Un telado? ¿El telado ideal? Sí. ¿Ustedes quieren un telado también? Buenas tardes, amigos. Me vas a dar dos telados ideal, tamaño ideal. ¿Para servir, señor? No es mentira, grandes. ¿Para servir, señor? Para servir. Me vas a dar un pie de limón, un muffin con chifra de chocolate. ¿Tienen aplicación? Sí. ¿El baño por aquí hay? En la parte de la parte. ¿Ya, gracias? En las escaleras, vale. Tranquilo. Ahí yo me lo hago. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El pie de limón de chifra para quién? Vamos a ir a esto. Deberíamos. Pero no sé por la hora. Que tengas buen provecho. Gracias. Amigos, nos pedimos dos telados, un pie de limón y un muffin de chocolate y todo dio 7.65. Son precios normales, típicos o estándar de Shoe & Coffee. Así luce el pie de limón. Así luce un té, el otro y el muffin de chocolate. No hay nada especial más que el lugar que sí, es bastante fancy. ¿Qué te pareció en general? Demasiado bonito. De verdad que provoca venir otro día, pero como que a entrar a las tiendas y comer en los restaurantes. Sí, porque hoy vinimos por un tourcito rápido, nos comimos esa merendita y ya, porque sí, hay muchísimas cosas de arte, muchísimas cosas decorativas. Y la idea es entrar, pero hay que venir en plan de... De comprar. Sí, exacto. Por lo menos de ver bien las cosas que traen. Sí, y venir también acorde, porque andamos muy casuales y acá entrar a una tienda fancy, creo que hay que prepararse. Sí, y también debe ser muy bonito de noche porque seguro el lago debe tener luces y ya hemos visto que hay muchas lámparas y lucecitas pequeñas, debe ser bien bonito. Y bueno, esto que vemos acá es la entrada o la salida, dependiendo de si vas llegando o vas saliendo. Acá hay unas escaleras eléctricas. Sí, justo allá abajo queda parte del estacionamiento. Por lo menos esta tienda es de diseño de cocina y por lo menos aquí tienen una cocina de ejemplo del trabajo que realizan. De verdad que está increíble. Qué bonita. Aquí compran la cocina y al lado compran los muebles. Ajá, sí, hay muchísimas cosas para equipar hogares, bien sea para decorarlos o para hacer cosas así muy elaboradas como una cocina de cero. Y justo enfrente tenemos la tienda de los muebles. Acá tenemos una cama súper bonita, tenemos allá la sala. Te preparan así como un ambiente como lo utilizarías, ¿no? Sí, hasta un bar, mira. Y bueno, hacemos un recorrido rápido por el estacionamiento. Nos conseguimos con esta Land Rover, por ejemplo. No todo es lujo. También hay carros modestos, o sea, carritos normales como este que nos conseguimos acá gris del lado derecho. O sea, no todo es costoso. También hay personas normales que vienen a estos lugares, pero predomina las personas adineradas. O eso es lo que parece. Miren este edificio que tengo acá enfrente, está súper bonito. La tienda de abajo se llama Adriana Hoyos. Parece ser una tienda de muebles también, súper grande. Vine con intenciones de ver carros súper lujosos, pero bueno. Y bueno, algo importante que recalcar o que agregar es que es un lugar bastante costoso, pero es que tiene tiendas muy exóticas y exclusivas. Pero también hay negocios con precios estandarizados que son accesibles para todo el mundo. Porque son franquicias. Y bueno amigos, desde acá, desde el centro de Plaza Lagos, nos despedimos de este video. Fue un recorrido bastante rápido, pero disfrutamos nosotros personalmente muchísimo. Porque era un lugar que queríamos venir. Y conocer bien, porque siempre veíamos fotos y siempre decíamos que tenemos que ir a conocerla. Sí, y aparte tenemos una probadita del mundo de las personas aniñadas, como le dicen acá, o alineradas. De verdad que es un lugar muy chévere, muy chévere. Incluso ni siquiera para venir a comprar. Sí, o para dar un paseo, caminar un ratico. De verdad que está muy fino. O simplemente para venir, como ven allá atrás, a jugar con los niños en el jardín y demás. Aunque ahorita no todas las instalaciones están habilitadas. Como les comentó Vale, allá en el puentecito hay una parte muy grande, cerrada, que es una parte muy recreativa. Pero bueno, esperamos que cuando en otro momento vengamos, que esperamos que sea pronto, esté abierto para conocerlo y disfrutarlo al 100%. Pero bueno amigos, ya saben, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártanlo. Para que otras personas cuando vengan a Guayaquil y a San Borondón, conozcan estos lugares que de verdad valen totalmente la pena. Sí, sí. Así que nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.